Listo, entonces como ya conocemos las variables y que son y algunos tipos de datos, pues tenemos que saber que existe la asignación múltiple de variables o de datos a variables, que creo que tiene un nombre más común o concreto con lo que se realiza. Entonces voy a crear un nuevo archivo que le voy a poner asignación múltiple.tip y voy a definir, por ejemplo, voy a definir una variable llamada nombre, por ejemplo. Le voy a decir nombre igual developer.tip. Listo. Le voy a decirle imprime nombre. Listo. Esto pues está funcionando correctamente. Fíjense. Asignación múltiple.tip.tip. Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero declarar otra variable, por ejemplo, apellido o nacionalidad, por ejemplo, igual peru? Entonces, fíjense que aquí hay dos líneas, pero esto se puede resumir en una sola. ¿Cómo? Pues puedo colocar aquí después de nombre un espacio, bueno, una coma y escribir nacionalidad y aquí, luego de este developer.tip, coma, escribo peru. Y voy a limpiar esto de aquí. Voy a imprimir nombre y voy a imprimir nacionalidad. Entonces, guardo y ejecuto. Vamos a ver si de verdad lo hace. Entonces, ejecuto y me muestro developer.tip, peru. Entonces, en una sola línea he asignado, he creado dos variables y les he asignado valor. A esto se refiere la asignación múltiple. En una sola línea podemos crear varias variables o declarar varias variables y asignarles valores a cada una de ellas. Entonces, ¿cuál es el orden que va a seguir de asignación de datos? El orden con el que están escritas. Si escribo un nombre primero, el primer valor que vaya después del igual, es decir, a la mano derecha, se le va a asignar a esa variable. Y fíjense que para verificar el tipo de dato que tenemos aquí en Visual Studio Code, si yo pongo o paso el cursor por encima de la variable, me muestra nacionalidad 2.str, es decir, string, diciéndome que el valor es un texto, igual que un nombre. ¿Qué pasa si creo otra variable que le voy a poner, código postal, por ejemplo? Entonces, aquí voy a colocarle, por ejemplo, 51. Yo guardo y paso aquí y me dice entero, int de entero, porque el código postal le ha asignado 51, que es un código o es un número entero. Es decir, aquí yo escribo código postal y ejecuto, me sale developer.pe, Perú y 51. He declarado tres variables y les he asignado valor a las tres en una sola línea. Me ahorré líneas de código. Entonces, también hay que aprender a hacer las cosas de manera más abreviada, obteniendo el mismo resultado. Entonces, ahora también aquí vamos a ver algo. ¿Cómo crear un comentario, por ejemplo? Para crear un comentario en Python hay dos maneras. Un comentario corto, es decir, de una sola línea, que es con el signo numeral delante y escribo. Esto es un comentario de una sola línea. ¿Qué es un comentario, te preguntarás? Un comentario simplemente es un texto que ayuda o puede ayudar, si es que para eso lo has escrito, a indicar a tu programador o a ti mismo hacerte recordar en un futuro cuando revises el código. ¿Qué es lo que realiza o el script o una parte del código o la parte del código sobre la que está este comentario? Más adelante, cuando escribamos funciones y programas un poco más extensos, los comentarios van a ser muy útiles porque sirven como parte de documentar, documentar, documentar la función o documentar el código que hemos hecho. Ya que, por ejemplo, si otra persona revisa nuestro código y va a trabajar con nosotros, va a ver nuestro código y no va a, en primera instancia, no entender qué es lo que realiza o qué acción hace. Entonces, para evitar de estar preguntándonos y a veces nosotros mismos sabemos qué es lo que hacía, pues podemos dejar un comentario y ya la persona va a poder leerlo y va a poder tener una idea de cómo es que funciona y qué es lo que hace. Para eso son los comentarios y siempre es bueno que al menos los dejes como documentación propia. Ahora, es escribir una sola línea como comentario. Ahora, los comentarios son omitidos o son ignorados por los intérpretes o por los compiladores. En este caso, cuando el intérprete de Python ve que hay un comentario, lo ignora y por eso es que no te va a mostrar un comentario en pantalla. Porque, por ejemplo, si yo ahora vuelvo a ejecutar, me muestra el mismo resultado ignorando este comentario. Entonces, si yo quiero escribir comentarios de más de una línea, escribo tres veces comilla doble para abrir y tres veces comilla doble para cerrar. Y todo lo que escriba dentro va a ser comentario. Esto es un comentario, por ejemplo, en bloque. Y este texto no será tomado en cuenta al momento de la ejecución. De la ejecución yo guardo y fíjense que si vuelvo a ejecutar, me aparece lo mismo, ignorando todos los comentarios. Entonces, ya hemos visto variables, algunos tipos de datos que existen cuando declaramos una variable. Y también tenemos la asignación múltiple para robarnos un poco de líneas y además los comentarios. Ya vamos empezando un poco en contexto de este lenguaje muy conocido que es Python.